Hola, me voy a dar un bañito con las aletas, las gafas y el domingo me voy a la playa a hacer snorkeer hasta ahora. Me voy a poner los patos, los papatos. Vamos a ver estas gafas, si son buenas para la inmersión. Pues de momento bien, nos filtra el agua y las aletas van genial. Un 41, perfecta. Me las regalaron, no me acuerdo quién. Pues nada, hecha la prueba. Pum puru pum pum pum, como me gusta el verano. Pum puru pum pum pum, esto se acabó, chin pum. Pum 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 Gracias.